¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos y bienvenidos una vez más al día lunes de PvP. ¿O es lunes de novedades? Ni idea, pero bienvenidos y bienvenidos una vez más al canal de NOSFERATOS GAMES y al juego Mutant Genetic Gladiator. Como bien saben... ¡Ah! ¡Qué suculencia! Voy a poner mi primero, pero primero no me había dado fijado que tenía un tag basura, así que... Cambié de tag. Y... ¡Yeah! ¡Listo! Mi nuevo tag es Brittany. ¡Ah, ya! Sin más que decir, empecemos ya con el PvP del día de hoy. Eh, pues espera, espera. Me desespero cuando veo los ticos llenos. Déjeme hacer una lucha aquí y luego nos vamos al PvP. ¿Va? ¿Qué les parece mi idea? Bueno, pues, para mí sí. Y gracias por todo el apoyo obtenido en los videos anteriores. Muy contento, muy feliz, muy agradecido por toda esa gente que votó positivamente. Votaron positivamente, ¿verdad? ¿Sí? ¡Ah, ya! ¡Qué bueno! Entonces, nada chicos. Novedades para el canal. Iba a tener noticias y mutantes nuevos, pero... No había noticias tan relevantes. Creo que había dos mutantes nuevos, si no me equivoco. Y, pues, para eso no... No quise alargar mucho el video, así que dije... Caemos PvP y no hay problema, ¿verdad? No hay tanto problema. Entonces, estoy pensando hacer ya el nuevo video con los mejores... Con los mejores... ¿Cuál creen ustedes con el top 10? 5 de los 5 mejores mutantes de Mutas Yeti Light. O sea, 5 mejores mutantes en diseño. ¿Cuál de ustedes cuál creen que es más mejor diseñado? Aquí en la conferencia de comentarios pueden dejarme su... Su... No, por acá. Listo. Ahí sí. Premios de nuevo en el bingo. Haggis. Haggis está de nuevo en el bingo, así que pueden comprarlo. Dicho, pueden jugar y pueden... Sacar de nuevo a Haggis en su... En su... Cuentita. ¿Que es un buen mutante? Sí, es un muy buen mutante. Tiene muy bueno... Muy buen... Es muy, muy bueno. O sea, tiene muy buena... Es tanque, pero sí tiene buen... Ya sé qué voy a hacer. Un lobo. Vamos por acá. Jugamos con este. Nos tocó en este... PvP con... Dessinger, Zortex y Burranca. Burrasca, Burrasca. Eh... Los sorbes... Buenos sorbes. Yo no tengo esos sorbes. Sigo sin entender cómo funciona esto de los sorbes, la verdad. Vamos a tirar... Por acá, creo. ¡Muere! Uy, vaya daño que tiene este... Este... Estos tags. A todos los tags, como siempre, gracias por agregarme. Vamos a jugar. A ver... Si podemos conseguir esto. Eliminada primero a nuestro primer contrañunte. Espero nos den muchos puntos. Yo siempre espero que me den buenos puntos, pero nunca me dan buenos puntos. ¡Muere! ¡Tú! 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 Escuché esta canción. ¡Tú! Muy buena atención. ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Uf! Casi me olvido de enviar tickets, amigo mío. Disculpado. 5 fichas de lector, muy buena, muy buena Las fichitas me ayudan mucho en esta Leonardo Usaré mi ultra defensa Ay, ¿para cuándo saldrán los blancas en platino? Sigo esperando Que salgan Pero no salen Me desespero A ver Sí Tenemos a Brittany A tercer ataque Y a Shishimaru Algo de Godzilla le llamaremos Godzilla, Godzilla Tiene muchas cosas Todo lo traigo aquí Todo lo que necesito Lo llevo dentro de mí Bien Tenía defensa ya Estas defensas muy tanques ya saben Uff Complicado que Que te ganen con estas defensas Así que ya saben chicos Déjenme su comentario Y abajito sobre los mutantes Que deberían estar en los mejores mutantes Para ustedes Si es que hay un Si es que Este mutante Lo que tú Vayas a Vayas a comentar Ya está Pues dale un like Para que pueda sumar Como mejores comentarios Y va a ser ese top Usaremos la antigua defensa No veo muy probable Pero Usaremos esto Un tenju Crítico Di crítico Verdad Vaya crítico Que solté Matemos esto Vieron un tenju Un sortex Y de este mutante ¿Cómo se llama? Pero es del reactor Del reactor De Acua Acua Sigo sin tener mis Cuatro reactores Cuando tenga yolo Me sigo confundiendo Parece que estoy tirando acá Los golpes Acá Muere Muere Ok Vamos por acá ¿Será que me elimina Uno del mismo tantito? Si creo Chao amigo mío Un brutal de Once mil Para acá Lo bueno es que Elimine a Tenju Y cuando eliminas Tenju Y ya lo demás Es Ay no Tiene un buen patético ¿Qué es co? Está deschadido Y nada Vamos tienes Otra oportunidad De Redimirte Voy a poner Otros Orbes de nivel 4 Creo Estos mutantes Me sirven A mí me sirven Pese a A ver Defensas Que lo contrarrestan Como Tenju Como Incluso Incluso No me acuerdo muy bien Cual defensa Más lo contrarresta Pero más que todo Las defensas Que son de autoataque Esas lo contrarrestan Muy bien Los de Gen Cyber No los de Gen Guerrero Si es que no entiende Cyber Cyber De esos genes Mochila Mochila Vamos acá Dar las últimas Dos luchas Para que nos falta Para llegar al Vao 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 Tu Vao Yo Hacemos esto Tiramos por acá Tiramos por acá A mí me gustan Estas dos defensas ¿Por qué usas mucho Estas dos defensas? Porque El Tengo que hacerlo Si no Pues Pierdo Un Tenju Un Sortex Vamos bien Vamos bien Vaya Vaya sometida Que me dio Creo que está bien así ¡Mole! Vamos por acá Así que Si quieren copiar Mis mutantes De que uso Para lucha Pues Háganlo Les recomiendo Ay Platín Vamos a Salir Buranca Ya no estás Muy lejos De salir Toda la comunidad Te está pidiendo Bueno Bueno yo Vamos por acá Quimera Quimeras No Veamos sus Sus stacks Ya que nos da tiempo Para ver eso D4 Todo el mundo Ya está usando Orbes D4 Y soy el único Que tiene D3 Vaya 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 Me gusta el ataque De quimera Vaya 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 Próximamente Haremos sorteos De Sorteos Un pequeño Mini Concurso Se podría decir así De los mejores dibujos De pain ¿Por qué? Porque en la otra hicimos eso No de pain Bueno Los mejores dibujos Decepcionando cualquier 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 dibujo Entrará ya en este nuevo concurso Esta vez si será premiado Así ya no será por sorteos Sino será por tus Tus habilidades Como 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 jugador Como dibujante Sería en este caso Y te podrás ganar algo Alguna buena cosa Así que síguete suscribiendo al canal Entremos ya a concursos Uff Ten O sea Poniéndose a hacer videos De muy dañito y ladito Tengo miles miles de videos de hacer Eh Pero A ver Vamos al tenjo Pero ya Tenemos miles miles de hacer videos De que hacer Así que Madre mía El daño que hace este tag Gracias amigo Luis Hernández Creo que dijo que había dado su cuenta A Un compañero para que lo juegue Si es que no estoy mal Pero Igual creo que se sigue jugando ¿Por qué no me diste a mí? Yo hubiese aprovechado mucho tu cuenta Vamos por acá Esto No sé por qué me están tocando muy fácil Desde el Primeramente Había defensas que Habían veces que me tocaba Defensas muy muy malas Dicho muy muy buenas Y Evo muy alto Así que no sé por qué Hoy están Están muy generosos conmigo Voy ganando Cinco de las cinco luchas Que jugué Sí Sí creo Próximo sorteo de los mejores No bueno De los dibujos Ahora estos dibujos ¿Cómo sería? Sorteo de los mejores dibujos Es algo así Concurso del sorteo de los mejores dibujos No sé qué regalarías Sería algo bueno Así que voy a esperar a los de Paypal A los del partner Sí Luis eres del partner Luis Ay Javier Nosferus Como quieras decirlo Eres el partner El partner te da el Te da el dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Sin más que decir muchachos Me desvídeos Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si es que es así Me puedes regalar un like Puedes suscribirte al canal Y dejar Ya vamos a ser Muy pronto Muy pronto Aún no me pagan del partner Para decirles que Que vamos a hacer el video de De los mejores dibujos de Paypal Así que No hay partner No hay dibujos Ya han dicho Bueno Sigan diseñando su mejor dibujo Menos pensado diré Vamos a hacer este concurso Así que Suscríbete a mi canal Dale like Comentar Y compartir Un besazo Los quiero mucho Bye bye